¿Qué tal fanáticos de la lucha libre? Acá el poder de Delta, Mr. Silva Actual campeón de PWP de Delta Pro Wrestling El día de hoy quiero sumarme a los saludos y felicitaciones a El Programa Que Vale Que está cumpliendo su segundo aniversario Síganlos en Facebook y en Instagram Y no lo olvide, la mejor lucha libre es chilena Muchas felicidades y nos vemos pronto Vengadores, mutantes y humanos Vengadores, mutantes y humanos A todos los que siguen El Programa Que Vale A los chicos de El Programa Que Vale De hacerles todo el éxito Las felicidades por estos dos años que cumplen Que sigan quedando para arriba El agradecimiento total por estar apoyando siempre A la lucha libre chinena Y nada, para seguir para adelante CLL es su casa Acá nos esperamos que a estos quieran venir Y todos sigan su enorme trabajo Que es maravilloso Ciudad Vengadores Hacen vida Y Nacho Mierre le ha enviado un saludo al Programa Que Vale Que hoy día cumple dos años Saludos Gente de la lucha libre chilena Aquí el rey de Delta Nebel Y esta vez Quiero mandar un mensaje muy importante Y muy especial a mis amigos Del Programa Que Vale Han hecho una pega increíble Y hoy Esta semana Están de aniversario Dos años cumplen De vida Así que les quiero dar Un caravilloso saludo Y profundamente Decirles gracias Gracias por el trabajo que están haciendo Gracias por difundir la lucha libre chilena Y gracias por ir a todos los lugares A cubrir Se agradecen el alma Nosotros como luchadores Los respetamos Hola amigos Mi nombre es Vicky La heroína del poder lunar Y le quiero mandar un saludo Al Programa Que Vale Que está cumpliendo dos años Así que Muchas gracias por todo lo que haces Hola Soy NX de Broly Comentarista en CNN Y le mando un saludo Al Programa Que Vale Que lleva dos años A mis amigos personales Paredes y Lázaro Que son un gran aporte Así que nada Un saludo Y nos vemos Dele no ¿Tú? ¿Hablo yo? ¿Hablo tú? ¿Hablo tú? ¿Hablo tú? ¿Hablo tú? ¿Hablo tú? ¿Hablo tú? Sí Traela, traela, traela Ya, ahora grabá Ahora sí Ahora sí Ahora hacemos el saludo Feliz cumpleaños Al Programa Que Vale Verga Ahora compran cuatro más Se cumplen seis Es porque son muy bacanes Saludos a los cabros Que siempre vayan a todas las noches Saludos cabros Para celebrar Con la niñita Nos vamos a celebrar Bueno 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 Quiero mandarte un gran saludo A la gente del programa Que vale Por estos dos años Ya de funcionamiento Un gran saludo No El luchador más pro De calibre mundial Para el mundo Para felicitar Al Programa Que Vale Por sus dos años Su aniversario Espero que sigan siempre pro Que me apoyen a mí Al resto Los luchadores no Porque son todos pésimos Y eso Apóyenme a mí Sean pro y sigan al programa que vale hola chiquillos del programa que vale soy Manuel Bastien y yo José Morcetti somos de Radio Lucha y le queremos mandar un saludo por estos baños que están cumpliendo mucha suerte por todo lo que se les viene y sigan cubriendo los baños de lucha aguante el programa que vale vamos un saludo al programa el programa que vale por sus dos años un saludo al programa que vale que está a punto de cumplir dos años si quieren saber lo mejor de la lucha del vidrio sirena síganlos a ellos les habla el día de hoy quisiera felicitar especialmente al programa que vale por sus dos años al aire bueno acá hoy os la relámpago luchador más carismático del norte y les quería mandar un cordial saludo a la página el programa que vale que cumple dos años de existencia cabrio de verdad muchas gracias por su trabajo hacia la lucha libre que chilena sigan dándole y que sean muchos años más cuídense nos vemos un abrazo desde el norte adiós que onda caretas acá la nueva producción que va a dominar cnl quieren mandar un saludo al programa que vale por sus dos años que están cumpliendo en este momento así que besis feliz cumpleaños por el programa que vale muchas gracias por el apoyo y ahora ahora sí se pudo felicidades por el otro año y sigue siendo un programa de mierda que tal naciones desgracias él es bardo el rockstar de fnl y yo soy samantha la dueña de fnl en esta ocasión les traigo un mensaje de paz y de amor por el segundo aniversario de los chicos del programa que vale queremos aprovechar la instancia para felicitarlos y agradecerles la labor que hacen cubriendo los eventos no solo de fnl sino de toda la lucha libre a nivel nacional es súper importante la difusión que ustedes hacen y queremos que obviamente lo sigan haciendo así que a nombre de bardo y de samantha queremos desearles un muy feliz cumpleaños hola queridos amigos del programa que vale soy Salles el luchador chileno y quería mandarles un saludo y un abrazo gigante por los dos años de vida sigan así por muchos años más adiós hola gente del programa que vale les quiero enviar un saludo un afectuoso abrazo en estos dos años que ya tienen de vida ojalá que sea mucho más y gracias por apoyar la lucha libre saludos aquí les hará sido aquí en el fenomenal el actual campeón de Ingen quiero mandarme un saludo a mis amigos del programa que vale felicitarlos por sus dos años y sigan apoyando la lucha nacional como la lucha española gracias por el apoyo y sigan la página hola amigos del programa que vale aquí todo el doctorado lucha le mando un gran saludo en este segundo aniversario que sean muchos años más dando información de lucha libre gracias hola soy el luchador profesional único luchador chileno profesional entrenado por Mr. Kennedy Ari Cannon Molly Holly y John Daivari el entrenado en la academia de Academy Tuba Professional Wrestling Valentín Bauer y quiero mandar un saludo a todos los cabros del programa que valen por cumplir dos años pasenlo bien y recuerden que cuando se trata de lucha libre Chile es bravo bueno cabros este es J. Twinny Cannon J. Cannon los más lucheros de la lucha y quiero mandar un saludo al programa que vale que está cumpliendo dos añitos chivillos sigan lo haciendo así sigan apoyando la lucha libre nacional y la campos suelten su duro y sigan tirando arriba póngale cabrón gracias por favor gracias dale no bueno y tal gente soy Isabelita aquí en CLL y en esta ocasión les quiero dar un gran saludo al programa que vale que está a punto de cumplir su aniversario del segundo año que está en funcionamiento dando la información de toda la lucha libre nacional muchos saludos y sigan disfrutando de la lucha libre esta es la raja chicos saludos desde el stand de ZDIOS en Comic Con saludos para el programa que vale su aniversario saludos de ZDIOS